Estamos necesitando esta lluvia, gracias a Dios. El día de hoy llovió en pasto y esto nos trae mucha alegría aquí en la ciudad, la ciudad sorpresa. Miren como llueve hermoso. Ya nuestras planticas necesitaban mucha, mucha agüita. San Francisco de Asís, vea, hizo el milagro para que lloviera. Qué bien, qué chévere. Ya teníamos mucho verano aquí en la ciudad de Pasto, municipio de Pasto, en todo Nariño. Que no llovía hace ratos. El día de hoy está cayendo un aguacero. Muy, muy chévere. Qué felicidad ver llover otra vez. Lluvia, lluvia. Qué rico como llueve. Qué rico ya. Lluvia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.